Música y 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 chicharrones, en realidad toda la carta que ustedes siempre han encontrado en nuestro restaurante, lo seguimos teniendo a su disposición, los esperamos para poderlos atender con todo cariño posiblemente a partir de septiembre que ya tengamos que pasar a la fase 3 de la pandemia y podemos tener a su disposición el restaurante abierto para poderlos atender con el cariño de siempre, los esperamos cariño